Buenos días, vamos a dedicar el día de hoy a contestar preguntas para que no nos queden pendientes, estar al día, al corriente, no dejar nada sin responder. Empezamos por acá. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido. Señor presidente, dado la crisis de migración que se está dando, ¿ustedes ya han contemplado o ya se llevó a cabo una especie de requisa en todo lo que es el Instituto Nacional de Migración, aduanas y todos estos organismos de gobierno? Esa sería mi primera pregunta. Sí, estamos limpiando instituciones que quedaron muy echadas a perder. Una de estas instituciones es migración, la otra aduanas en efecto. En el caso de migración se inició el despido de servidores públicos a los que se les demostró que estaban actuando de manera indebida y en el caso de migración. Y esto ocasionó que se quedara el instituto muy debilitado y se está haciendo todo un proceso para convocar a nuevos servidores públicos. Y lo mismo en el caso de aduanas. Hay todo un proceso de limpia, porque había aduanas tomadas prácticamente por la delincuencia para llevar a cabo actos de corrupción. Entonces, sí se está llevando a cabo esta acción de limpia de instituciones. Y la segunda, presidente. En febrero yo le hice unas preguntas en relación al sector empresarial, que muchos de estos empresarios se habían dedicado a la corrupción y al tráfico de influencias. Incluso le comentaba yo algunos ejemplos, por ejemplo, el presidente de la Concanaco en el sexenio anterior con Peña Nieto, el señor Dávila, terminó su presidencia y se fue como diputado plurinominal. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que traía una agenda muy anticorrupción, lo callaron también y lo mandaron como presidente de las zonas económicas especiales con un presupuesto de seis mil millones de pesos. Esto era una forma de acallar al sector empresarial. Yo le decía la necesidad de poner un nuevo código de ética o retomar los principios empresariales. En aquel entonces usted me dijo en febrero que ellos tenían su propio código de ética y que estaba ya establecido. Ahorita sigue pensando lo mismo o con las reacciones que ha habido con algunos empresarios, habría que revisar este código de ética y estos principios empresariales. Y por último, si me permite, en redes nos están pidiendo mucho, porque usted ya llegó al millón de suscriptores en YouTube, ¿da a YouTube un botón de oro? Si lo va a recibir o si estaba enterado usted. Gracias. Gracias. Sí. Miren, hay un cambio, yo diría que sustancial, porque la corrupción siempre se llevaba a cabo con la complicidad, era una componenda entre servidores públicos y traficantes de influencia, que en sentido estricto ni siquiera puede llamárseles empresarios. Entonces, eso ya se terminó, ya no hay. Entonces, no existe ya motivo para que se dé ese contubernio, esa corrupción, ya nadie se atreve a venir a solicitar ni a Palacio, ya no pueden ir a Los Pinos, ni a la Secretaría de Hacienda el que les condonen los impuestos, porque ya saben que eso se terminó, porque era un acto de corrupción y una asociación delictuosa, porque tenía que ver con la empresa favorecida y con quien autorizaba, estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, eso se terminó, ya no hay ese tipo de componentes. Y se ha entendido bien por parte del sector empresarial que también, dicho sea de paso, no son todos los empresarios. Y repito, se trataba más de traficantes de influencia, había quienes no tenían laboratorios y vendían medicinas y eran políticos. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con la actividad empresarial? Nada, es vil tráfico de influencia. Entonces, ya hay una actitud distinta, un ambiente distinto. En el caso de los acuerdos que estamos suscribiendo con empresarios va incluido el tema de la corrupción y es un compromiso asumido por ellos. ¿Hay una cláusula especial? Sí, sí. En el convenio que acaba de firmarse, fui testigo, se habla de ayudar a limpiar a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, de corrupción, entre otras cosas. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, es un agente de primer orden y desde su toma de posición planteó dos cosas. Primero, ayudar para que el país pueda crecer a una tasa promedio del 4 por ciento anual y ayudar para que se combata la pobreza en nuestro país. Entonces, yo le propuse que se agregara lo del combate a la corrupción y lo aceptó. Estamos hablando del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que se ha portado muy bien, que aprovecho para hacerle un reconocimiento. Ahora que enfrentamos esta crisis temporal transitorio por los aranceles, él se trasladó a Washington con un grupo de empresarios y nos ayudó mucho. Por eso, establecieron comunicación con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Estados Unidos se pronunció a favor de México de no imponer aranceles a las mercancías mexicanas que se venden en Estados Unidos. Entonces, sí hay una actitud distinta del sector empresarial, muy buena en el convenio al que hago referencia, que se suscribió hace unos días, nada más que a veces son tantas las noticias que no se advierte, se advierte, pero es el compromiso de invertir este año de parte del sector empresarial de México, incluso ni siquiera de todo el sector empresarial, sino de 60 empresas de la Asociación de Negocios, Asociación Mexicana de Negocios, antes era Asociación de Hombres de Negocios, ahora es Asociación Mexicana de Negocios, porque es de hombres y mujeres, ellos hacen el compromiso de invertir este año 60 mil millones millones de dólares en el país, solo ese grupo, más todas las organizaciones empresariales del país. Entonces, sí hay una muy buena relación, están ayudándonos, están participando para que haya crecimiento en el país. Y lo del botón de oro de YouTube, presidente, ¿sí estaba enterado usted? Pues sí, me dijeron… Miren, yo me apoyo desde luego en Jesús Ramírez, que es el secretario de Comunicación, que lo hace muy bien, Jesús Cantú, que me ayudan mucho, Jessica, que me ayuda para el manejo de la red, los Twitter, Face, Instagram, Instagram, todo lo que utilizo para comunicarme con los ciudadanos, las benditas redes sociales. Y Jessica fue la que me informó sobre esto. Entonces, sí está bien, ¿no?, pues sí, pues Jesús estaría representándome y le agradezco mucho a los de YouTube y a los de Twitter y los de Face, se portan muy bien y está avanzando mucho la comunicación por las redes, son muy buenos medios de información y sobre todo es bueno el debate, a veces sube de tono, se calienta, pero todo mundo participa, todo mundo se expresa, todo mundo se manifiesta. Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Dos preguntas. La primera publicamos hoy que en el Senado de la República hay una serie de empleados, funcionarios, que están ganando hasta más de 150 mil pesos. Al inicio de su administración se había hecho el acuerdo de austeridad también con el Poder Legislativo, entre ellos el Senado de la República y hubo una baja muy importante en su presupuesto. Sin embargo, hoy tenemos registrado que 63 empleados ganan 143 mil pesos, hay uno que gana 151 mil y así hay gente que gana 143 mil, mucho más de lo que gana usted. ¿Se hará un llamado al Senado de la República para moderar estos salarios de funcionarios del Senado de la República? Ya lo estás haciendo tú como ciudadano, pero tú eres la voz del pueblo, tú representas a los ciudadanos, eso es el periodismo. Entonces, yo desde luego que estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando, que se revise y que tomen nota en el Senado para que no se viole la ley. De acuerdo al artículo 127 de la Constitución, nadie puede ganar más que el presidente de la República. Entonces, si eso se está dando, pues es una violación a la Constitución. Hay excepciones en la misma ley, en el 127 constitucional, pero no sé si sea este el caso. Son funcionarios, son trabajadores, sobre todo son gente que ya trabajaba en el servicio legislativo, no son recién llegados, son gente que trabaja ya servicios de carrera. Sí, pero son disposiciones legales nuevas. Que afectan a todos. Sí, y que son de aplicación general. Sólo cuando se trata de cuestiones técnicas especializadas, como lo establece el mismo artículo de la Constitución. La segunda, señor. Ayer se entrevistó aquí también al senador Ricardo Monreal y él hacía una petición de que en caso de que se lleve a cabo una consulta de revocación de mandato, no se hiciera en la misma fecha que la elección federal para que su nombre no apareciera en una boleta o en un conjunto de boletas. ¿Usted estaría en acuerdo o desacuerdo con esa postura del senador Monreal? Qué bien que me pregunta eso, porque me da oportunidad de dar una respuesta. Miren, yo desde hace mucho tiempo, desde hace años vengo planteando lo de la revocación del mandato, lo he escrito, está en mis libros, no sólo en el último libro, sino en los anteriores, porque pienso que en la democracia el pueblo pone y el pueblo quita y no debe de soportarse a una mala autoridad. Si se elige a un presidente, a un gobernador por seis años y a los dos, tres años ya hay evidencias de que no sirvió, ¿por qué aguantarlo todo el periodo? Hay casos, hay casos en donde llega un presidente, llega un gobernador bien apoyado, bien respaldado, bien calificado y empieza a cometer actos autoritarios, hechos de corrupción y al año o a los dos años ya perdió popularidad, ya no tiene autoridad. Porque cuando una autoridad no tiene respaldo ciudadano, ya no tiene autoridad, sobre todo no tiene autoridad moral, ya no sirve. Entonces, hay que quitarlo y por eso la revocación del mandato, ese es mi planteamiento. Y ahora lo propusimos, pero los senadores, diputados federales de oposición que actúan de manera legítima y nosotros los reconocemos, sostienen que no debe de llevarse a cabo el ejercicio de consulta para ver si continúa o renuncia el presidente, que no debe de llevarse a cabo esa consulta el mismo día de la elección intermedia federal, es decir, cuando se va a elegir a diputados federales o a gobernadores en el 21, que es la propuesta que se está haciendo. ¿Por qué? Yo estoy haciendo la propuesta de que sea el mismo día para no gastar, para que se entregue una boleta más y se pregunte, quieres que continúe el presidente o que renuncie, al mismo tiempo que se van a elegir a diputados federales, a gobernadores, para no hacer un doble gasto. Pero ellos sostienen que esto tiene un propósito político electoral y que va a significar sumar simpatías y que va a favorecer a un partido, al partido al que yo pertenezco, pero que tengo licencia, porque yo ya no estoy actuando como militante, dirigente de un partido. Yo tengo la responsabilidad de representar a todos los mexicanos. Entonces, que por eso no aceptan la reforma, se necesitan dos terceras partes. No es mayoría simple para poder reformar la Constitución. Y se está debatiendo este asunto en este periodo extraordinario. ¿Qué propongo? A ver si se acepta. Primero, que no se gaste más, que el mismo gasto que se contemple para el 21 incluya también lo de la consulta para la revocación del mandato y que si no se acepta hacerla el mismo día de la elección federal, que sería lo mejor, que es un solo ejercicio, que se adelante sin costo adicional la consulta para la revocación del mandato. Y estuve viendo, y de suerte, porque en la política, figúrense que la suerte cuenta mucho, la fortuna, decía Maquiavel, la política es virtud y fortuna, virtud y suerte. Pues estoy proponiendo el 21 de marzo del 21, el 21 del 21, el 21 de marzo del 21, ¿y qué creen? Es domingo, cae domingo, ese sería un buen día, ya está, adelantamos los tiempos. ¿No caería dentro del proceso electoral, perdón, en las fechas del proceso electoral? No, porque no es el mismo día. Pero ya están las, no sé si haya periodo de… Bueno, si lo que no se quiere es nada como opción, pues entonces sí, a lo mejor el proceso electoral empieza antes, o sea, no sé, eso sí no lo había visto, pero yo propongo el 21 del 21, 21 de marzo del 21, domingo, consulta, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Entonces, esa es la propuesta alternativa, a ver si se acepta. Buenos días, presidente. Yo le quiero hacer una pregunta sobre las grandes empresas, especialmente del sector energético, que evaden impuestos. En el Heraldo de México traemos una nota sobre una que se llama Oro Negro, que evadió impuestos en 2014. Le quería preguntar si usted conoce, incluso ya Hacienda ya interpuso una demanda a la fiscalía sobre este tema, si conoces de este tema y cuántas situaciones, cuántas empresas están en esta situación de evadir impuestos. Mire, sí conozco en general el tema, es una empresa que tiene juicios, que tiene demandas en Pemex y con otras empresas. Por eso no quiero dar ninguna opinión, porque son asuntos judiciales, no quiero que lo que diga vaya a perjudicar ni en un sentido ni en otro, o sea, no opino. Lo que sí es un hecho es que muchas empresas no pagaban impuestos y hay deudas de grandes empresas que no están al corriente en sus pagos de impuestos. Y aprovecho para exhortarlos a que paguen sus impuestos, ya cambió el régimen, ya no se van a condonar impuestos y esto no es este año, no se va a condonar impuesto en todo el sexenio si la gente así lo decide, hablando de la consulta sobre la revocación del mandato. Mientras yo esté no hay condonación de impuesto, se me hace muy injusto que pague impuesto la gente más humilde cuando compra una mercancía, va incluido un impuesto, desde luego las clases medias, los trabajadores pagan una gran cantidad de impuestos, los profesionales, los comerciantes, pequeños, medianos empresarios y algunos de grandes corporaciones no pagaban impuestos. Y estoy hablando del pasado, porque lo que está sin pagar que corresponde a esta administración, a este gobierno se va a hacer efectivo, es decir, a nadie se le va a tolerar el que no pague los impuestos. Entonces, es un exhorto, un llamado a que todo mundo se ponga al corriente, que se comprenda que de los impuestos es que se puede financiar el desarrollo y que ya nadie tiene permiso para robarse el dinero del presupuesto, que se integra con los impuestos, que todos debemos de cumplir con nuestra responsabilidad. Eso es parte del cambio. En otros países el ciudadano es incapaz, el empresario, de incumplir con sus obligaciones acciones fiscales. Entonces, aquí se creó esa mala costumbre. Grandes despachos, no vaya a ser que se enojen los abogados, en este caso los fiscalistas, porque todo el mundo está muy sensible, pero grandes despachos dedicados a asesorar para para evadir impuestos a las grandes empresas, como se fueron creando también un grupo de abogados famosísimos que hasta se anunciaban que no tenían a nadie en la cárcel, aunque se tratara de los asuntos de mayor corrupción. Se anunciaban diciendo yo saco a cualquiera de la cárcel. Pues, ¿cómo no?, si no era delito grave la corrupción, porque algunos de estos mismos abogados famosísimos habían estado de senadores, de diputados y habían arreglado las leyes a modo y además tenían muy buenas relaciones con el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros. Entonces, todo eso ya se terminó. Entonces, es una injusticia que no se paguen los impuestos. Se acuerdan ustedes que cuando llegamos se habló mucho del huachicol, pero había un caso de de unos accionistas que habían vendido la empresa Corona y ya tenían un juicio y ya había una resolución de dos ministros a favor de que el Estado, el gobierno, les devolviera los impuestos que habían pagado porque vendieron acciones de esta empresa. Estamos hablando de miles de millones de pesos, afortunadamente otros ministros, ante el planteamiento que les hicimos, revocaron, cambiaron esa resolución, pero estamos hablando, no sé, como de 20, 30 mil millones de pesos, un golpe, un solo acto de corrupción. Entonces, eso ya se termina. Presidente, la segunda pregunta. ¿Ya decidió junto con su familia vivir en Palacio Nacional? ¿Se va a hacer alguna remodelación en el edificio histórico? Gracias. Entonces, sí, vamos a vivir aquí, como lo plantee, una vez que termine el ciclo escolar, que termine Jesús en la primaria, porque donde vivimos ahora está cerca la escuela donde él va y ya ya nos vamos a mudar a Palacio. Es un departamento que se construyó durante el gobierno de Felipe Calderón y se mantuvo con el presidente Peña y ya estamos preparándolo para cambiarnos a este departamento. Presidente. ¿Es una moderación? No. No. No, lo mínimo, es el mismo espacio, tenía una sala, comedor, una cocina, tres cuartos y es lo mismo. Desde luego sí una limpieza general y pintura, sí. ¿No va a reforzar su seguridad cuando se venga? ¿Mande? ¿Y cuando se venga va a reforzar su seguridad? No, 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 es lo mismo, de siempre, igual. Presidente. Misael Zavala, de El Universal. Hoy en El Universal tenemos una nota sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, quien es investigado por autoridades de Estados Unidos por supuesto sobornos para autorizar la compra de la planta de fertilizantes, la que usted ha mencionado en varias ocasiones. La investigación es del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otras autoridades estadounidenses, supuestamente porque el expresidente fue quien dio el aval para comprar esta planta al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Ya tiene información al respecto y si nos puede decir qué opina sobre este tema? No tengo información, no he visto la nota, pero la voy a revisar el día de hoy. Las autoridades de Estados Unidos no han notificado esta investigación. No, lo que existe es la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General y las órdenes de aprehensión que dictó la fiscalía para quienes están involucrados en este asunto. Lo puedo recordar para que los que nos estén viendo sepan de qué se trata. Se decidió comprar una planta de fertilizante, son de esas píldoras que sirven para entender lo que se llama neoliberalismo. Primero, se suponía que había que privatizar, trasladar los bienes públicos a particulares, que en eso consistía la política neoliberal y eso lo llevaron a la práctica y se trasladaron bienes del pueblo y de la nación a particulares. Pero en todo esto lo que inspira es el afán del lucro, no es realmente ninguna teoría, es una argucia el decir que había que darle los bienes públicos a los particulares, porque de esa manera iban a rendir más para el desarrollo, que la privatización era como la panacea, cuando en realidad lo que se quería esconder era una política de saqueo, de pillaje, como lo hicieron en muchas cosas. Lo que pasa que tenía tanto la nación que no alcanzaron a llevárselo todo, por eso podemos decir que vamos a sacar adelante al país con lo que nos dejaron, pero realmente le pegaron a la guerra. Ni en el porfiriato, nunca, bueno, ni en los tres siglos de dominación colonial se había dado, se había registrado un saqueo tan grande como el que se llevó a cabo en estos últimos 36 años, unos 36 años del llamado periodo neoliberal y fue una operación de Estado. Vean cómo dejaron la Constitución. Ahora los cambios que se están dando van en otro sentido, porque ajustaron el marco legal. Acabo de hablar de que reformaron el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave, adecuaron todo el marco legal para el saqueo, pero como en el fondo lo que prevalece es el afán de lucro fue lo que dominó durante todo este periodo, como sostenían una cosa pues también podían hacer lo contrario. Esta planta la privatizan primero y luego la compran, se estatiza, porque estaba de por medio del negocio. Entonces, la planta la privatizan por alguna razón, deja de operar, tarda muchos años sin operar, acabo de estar en Camargo y fui a ver una planta también de fertilizante que lleva 16 años parada. Entonces, pasa lo mismo con esta planta de pajaritos en Coatzacoalcos y ya estaba en ruinas. Entonces, en el marco, para que no se nos olvide, del llamado Pacto por México, ¿se acuerdan de eso?, ¿o ya se olvidó? Que se firmó un convenio, un acuerdo, se decide comprar la planta que, repito, estaba en desuso, y se pagan cerca de 400 millones de dólares. Desde que se compra se cometen irregularidades, porque ahí sí los consejeros no dijeron nada, me refiero a los consejeros de Pemex, sólo hubo una denuncia que se archivó de un funcionario, y luego en el Congreso sí, se hicieron auditorías. Entonces, además de la compra, se otorga un crédito para hacer la planta, porque la planta antigua ya no pudo repararse, pues eran fierros viejos. Dicen que cuando quisieron vender la planta a una empresa extranjera, su diagnóstico fue de que había que venderla, pero como chatarra. Entonces, se hace de nuevo la planta y se destinan otros 400 millones de dólares más. El caso es que hay una deuda de cerca de mil millones de dólares y la deuda fue financiada por la banca de desarrollo. Un poco lo que se hizo también con la planta que se construyó en el anterior sexenio, no en el pasado, de Odebrecht, ahí en la misma región, para hacer polietilenos. Esa planta también fue financiada por la banca de desarrollo, o sea, con dinero del presupuesto. Entonces, de ese tamaño eran los negocios que se hacían a costa del presupuesto público. Entonces, está abierta la investigación. Yo no conozco esta información del gobierno de Estados Unidos, no tengo elementos para opinar sobre este asunto. Presidente, en caso de que se requiera información por parte del gobierno de Estados Unidos sobre Enrique Peña Nieto, ¿le dará el mismo trato que se le ha dado a Emilio Lozoya con la apertura de información? A todos, o sea, no puede haber impunidad, nada más que son procesos legales, no es perseguir a nadie, lo he dicho muchas veces, no es mi fuerte la venganza. Incluso dije desde el principio que yo soy partidario de ver hacia adelante y que la política en esta materia iba a consistir en dar el ejemplo de honestidad para no quedarnos anclados en el pasado y que se viera hacia adelante una especie de punto final, que esa era mi postura. Pero que si la gente pensaba lo contrario, había que llevar a cabo una consulta para revisar todo el periodo neoliberal y no archivos expiatorios, sino empezar arriba con los expresidentes, desde Salinas a la fecha. Y como usted lo explica, digamos, fue una compra, incluso con la deuda que se adquirió, seguramente pasó por las manos del expresidente Enrique Peña Nieto esta información. No sabemos, pero está abierta la investigación. Pero usted ha dicho que todos los negocios jugosos pasaban por las manos de los expresidentes. Esa es una regla general, o sea, es muy difícil que el presidente de la República no se entere de un negocio de esa magnitud, no, como tampoco Calderón en otros asuntos o Salinas, el padre de la desigualdad moderna. Entonces, si a esas vamos, pues vamos a preguntarle a la gente. Si se llevara a cabo esa consulta, yo definiría mi postura con claridad, o mejor dicho, volvería a decir lo mismo, ratificaría lo mismo, de que soy partidario, de que se vea hacia adelante y que no nos metamos en eso. ¿Saben por qué se hizo esa investigación? Porque no se podía tener esos elementos, esas pruebas y quedarnos callados, nos íbamos a convertir en encubridores. Además, ahora tenemos que ver qué hacemos con esa planta y no se podía hacer nada si primero no se presentaba la denuncia. Porque si nosotros decidíamos echarla a andar, hay que operarla, hay que producir la urea, pero para eso hay que tener gas, del gas se saca el amoníaco y del amoníaco la urea. Entonces, estamos pensando qué es lo que más conviene, lo dije hace dos o tres días, echarla a andar para producir nosotros los fertilizantes, que ayudaría al campo, porque miren lo que dejó la política neoliberal. Ahora, ofrezco disculpa a los adversarios, a los que piensan de manera distinta, que no les gusta que yo recuerde estas cosas, pero antes de la aplicación de esa política neoliberal éramos autosuficientes en fertilizantes y ahora tenemos que comprar todos los fertilizantes en el extranjero. Entonces, si no tenemos los fertilizantes, tampoco podemos aspirar a la autosuficiencia alimentaria. Entonces, ¿qué hacer ahí? Podemos utilizar la planta, rehabilitarla, igual que la de Camargo, igual que las de Lázaro Cárdenas, para producir fertilizante. Se consumen cuatro millones de toneladas de fertilizante. Si integramos estas plantas y las rehabilitamos, podemos estar produciendo dos millones, la mitad de lo que consumimos. Esa es una opción, pero tenemos que cuidar bien para no echarle dinero bueno al malo, o sea, ver costos-beneficio. La otra opción es venderla, pero imagínense con la deuda, incluso en la primera opción hay que ver qué se hace con la deuda, con los mil millones de dólares de deuda. De todas maneras se tendría que limpiar la planta. Y la otra opción, la tercera, es hacer una sociedad con la iniciativa privada, una empresa mixta para producir fertilizantes. Entonces, son de las cosas que estamos ya decidiendo, pero antes de cualquier opción teníamos que desahogar el asunto jurídico. Y por eso se hizo, no es que incumplimos con el compromiso de no llevar a cabo ninguna acción judicial, es que esto ya estaba en proceso. Son denuncias que ya se habían presentado y si nosotros nos quedábamos callados, pues íbamos a ser cómplices, encubridores y eso no. Por eso en este caso ya empezó la investigación. Si sale el nombre del expresidente Peña, tiene lo que salga. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Después de la copia de los diseños de ropa en grupos étnicos que hizo la diseñadora venezolana Carolina Herrera, ¿qué mecanismo tiene su gobierno para evitarlo y si reclamará las ganancias que se tenga por la venta de dichos diseños, así como los derechos de autor? Gracias. La verdad estoy enterado de esto y es una constante el que se plagien diseños de las culturas indígenas de México. Esto ya se ha denunciado en otras ocasiones, pero lo está atendiendo la Secretaría de Cultura. Le voy a pedir que nos presente un informe, porque también yo no puedo contestar todo. Además, no me gusta la charlatanería, hablar por hablar, el no tener elementos. Entonces, vamos a pedirle a la Secretaría de Cultura que nos presente un informe sobre este tema. Muchas gracias. Señor presidente, Jaime Hernández de Bajo Palabra. En varios estados del país los ciudadanos que tienen créditos en el Issste han solicitado que se cancelen los cobros de intereses sobre intereses, el anatocismo. Se presume que hay más de un millón de personas que sufren por esta situación abusiva donde se les triplican las deudas. Han protestado en Guerrero, Hidalgo, Coahuila, solicitando la cancelación del anatocismo de los créditos del Issste. La pregunta es si existe por parte de su gobierno un plan y la disposición para abolir el anatocismo de los créditos del Issste. Y de ser así, ¿cuál sería la propuesta? Miren, es buena la pregunta porque me da oportunidad de informar que envié un escrito al Consejo del Infonavit para que se consideren tres propuestas. Esto es fobiste lo que me estás planteando, pero si se aplica en el caso del Infonavit tendría también aplicación para el fobiste. Tres cosas. Una ya se venía llevando a cabo que consiste en reestructurar los créditos, porque se paga y se paga y no se termina de pagar. Entonces, vamos a profundizar más en las reestructuras de los créditos del Infonavit para favorecer a los trabajadores. Lo segundo es que van a haber quitas, se está definiendo ya un porcentaje. Si ya el trabajador pagó una cantidad importante de su crédito, se le va a entregar su escritura, son quitas en los créditos. Y lo tercero es que por ningún motivo se va a desalojar de sus departamentos y viviendas a los trabajadores que tengan créditos con el Infonavit. Esto mismo aplica para, repito, el Issste y en particular el Fobiste. Hoy les voy a dar a conocer la carta, el escrito a través de Jesús para que, si se aprueba en el Consejo del Infonavit, se presente el plan para los que tienen estos créditos. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino. Presidente, a su llegada al gobierno de México usted se convirtió en un aserremio combatiente de la corrupción, pero también sigue el neopotismo operando en su gobierno. Le pongo un ejemplo. Irma Heréndida Sandoval Ballesteros es actualmente secretaria de la Función Pública, pero su hermano Pablo Almícar Sandoval es superdelegado en su gobierno en el estado de Guerrero y quien aplica los programas sociales de la 4T. ¿Qué pasa, presidente? El nepotismo también es corrupción. ¿Cuál es el rumbo con ese tema? Y digo, hay cientos de mexicanos que pueden desempeñar esos puestos. Bueno, en este caso no creo yo que haya nepotismo, porque son funciones distintas. De todas maneras hay que verlos, de conformidad con la ley. Según mi criterio no existe nepotismo. Pero también quiero informarles que la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndida Sandoval, tiene ya un escrito de mi parte para que se excuse sobre cualquier investigación que deba hacerse si su hermano comete un acto de corrupción o debe de ser sancionado. O sea, ella no podría intervenir en ninguna investigación. Esa es la respuesta. De todas maneras, sería bueno saber si dos hermanos en áreas distintas del gobierno pueden trabajar o no. Sería bueno saberlo. Y no lo afirmo, porque no lo tengo claro si en este caso está prohibido o no está permitido, pero mañana lo vamos a saber aquí. Y un tema sobre historia, presidente de México. En el Panteón Civil de Coautla, Morelos, donde por primera vez fue sepultado el cuerpo del general Zapata en 1919, está abandonado, pese a que es un panteón del siglo XVI al XVIII y además diseñado por el artista Manuel Tolzá. ¿Qué hará su gobierno para restaurar este sitio arquitectónico? Pues es un lugar importante para la historia de México y sin la historia, pues México no existiría. Y también con respecto al expresidente Porfirio Díaz, que hay que decirlo, fue un tirano con los mexicanos durante los más de 30 años de gobierno, pero también hoy hay que decirlo en sus acciones como gobierno que representa usted en México, ¿qué hará con los restos o si tiene planeado regresar los restos del general a México, que finalmente siguen ahí en el Panteón de Montparnasse en París? Bueno, acerca de lo primero, vamos a pedirle al Consejo de la Memoria Histórica que vea lo del Panteón de Coautla, y tiene razón. O sea, hay que conservar todos estos centros, que son patrimonio histórico del país, todos estos edificios, en este caso estos panteones. Entonces, vamos a ver lo del Panteón donde está enterrado, donde se sepultó a Emiliano Zapata, Coautla. Además, ahí están sepultados otros dirigentes importantísimos, ahí se dio el llamado sitio de Coautla, ahí la gente defendió a Morelos contra los realistas, ese es un hecho histórico importantísimo. Hay hasta un verso, si mal no recuerdo, que dice de ese entonces, de ese sitio, por un soldado doy un real, por un oficial un tostón, por mi general Morelos doy todo mi corazón, algo así, palabras más, palabras menos, parafraseando. Lo otro, pero es muy bonito por lo del sitio de Coautla. Lo otro, mire, por lo general no me gusta meterme con los muertos, son temas muy polémicos, pero no tendría yo, la verdad, ningún inconveniente. Si se planteara traer los restos de Porfirio Díaz, siempre y cuando lo solicitaran familiares, hubiese un acuerdo en general. Sí me gustaría que de hacer esto se pudiesen traer restos de revolucionarios que lo enfrentaron a él. Por ejemplo, por ejemplo, me tocó hacer una investigación sobre un revolucionario, Catarino Garza, que para mí es de los revolucionarios más importantes del norte, era un revolucionario olvidado. De esos héroes anónimo, llamó al pueblo de México a combatir a Porfirio Díaz, a derrocar a Porfirio Díaz, 18 años antes que el llamamiento de Francisco I. Madero. Y organizó una guerrilla y fue perseguido por los Rangers de Texas, por el ejército de Estados Unidos, por el ejército mexicano, en aquel entonces comandado por Bernardo Reyes, que era el representante de Porfirio Díaz, desde Nuevo León y el encargado de atender todo el norte del país. Y de repente desapareció Catarina, no lo pudieron detener y se supo que llegó a Costa Rica y allá se reunió con otros revolucionarios. Allá conoció Antonio Macedo, que luchaba por la libertad de Cuba, porque en ese entonces todavía Cuba pertenecía a España, fue el último país en lograr su independencia de España, Cuba. Estamos hablando de 1892, 94, a Catarino, estando en Costa Rica, lo invitan a luchar los colombianos para que no se separara Panamá de Colombia, porque ya estaba el proyecto del canal y había un movimiento opositor, había un general, Uribe Uribe, que es el personaje que utiliza García Márquez para su novela, 100 años, 100 años de soledad, Aureliano, existió, era un general colombiano, lo conoció Catarino y tenía dos invitaciones, a Cátedules, para que no se separaron. Seguimos, se acabó, lo que hemos creado pues, pero no hay un buen negociador para que no se se separara, por lo que no se se separa. En ese momento un abandonado se presentó el gobierno y se separó la entrada a la entrada No hay un crecimiento del continente de Colombia, tiene que llegar, para que no se separara, entonces, no hay un nuevo proceso de elección que deujo. José Martí, y Catarino estaba ya en Costa Rica, donde se les daba protección a todos estos revolucionarios, y el propósito era ayudar en Colombia o ayudar en Cuba a la libertad de esos pueblos para que, al triunfar, ellos le ayudaran a él a enfrentar a Porfirio Díaz. Escribió desde allá, desde Costa Rica, un libro que se llama El zar de Rusia en contra de Porfirio Díaz, entonces decide irse a Colombia y en un puerto que se llama Bocas del Toro en un desembarco, él a cargo de un grupo guerrillero, es asesinado y es enterrado en una fosa común y ahí están sus restos. Entonces, si se traen los restos del general Porfirio Díaz, que yo no lo vería mal, sería cosas también de traer los restos de Catarino Garza y de otros y que sea parte de la reconciliación, de los nuevos tiempos, por eso es muy buena tu pregunta, y que cada quien tenga su juicio y aplique su criterio sobre los personajes de nuestra historia. Lo más importante de todo es no olvidar, porque también, y no crean que traigo fijación con eso, pero se apostó en el periodo neoliberal a que nos olvidáramos de nuestra historia, que eso no importaba, que le importaba lo que era importante era la técnica, la ciencia. Entonces, el humanismo y la historia y el civismo se relegaron y desde mi punto de vista ese es el tronco común del conocimiento. Eso se puede ser un científico, pero con bases humanistas, porque si no se pueden estar inventando armas para la destrucción de la humanidad en aras de la técnica, de la ciencia y dónde queda lo humano. Pero bueno, ese es otro tipo de cosas. Entonces, sí, no debemos de confrontarnos por eso, que cada quien tenga su manera de pensar, sus héroes, sus creencias, sus convicciones. Dos más. Ya nos pasamos, ahora sí. Presidente, buen día. Roberto Cruz, de Impacto Diario, Revista ITV. Ayer el secretario Ebrard tocó el tema y todo parece indicar que ahora las caravanas de migrantes serán rodantes o motorizadas. Hablaba de lo que ocurrió el fin de semana, tres tráileres con cerca de 800 migrantes, que 800 migrantes era el número que consistía una caravana que cruzaba a pie. Se dijo ayer también de otro tráiler con otros 50 migrantes. Esto quiere decir que va a aumentar el tráfico de ilegales. Ayer mismo el periódico El País hablaba de mano dura porque decía que a los 800 migrantes de los tractocamiones los habían detenido. ¿Sabe usted a dónde fueron remitidos, qué se hizo con estos 800 migrantes? Pero además se tiene ya una especie de fortaleza en la frontera sur y no en la frontera norte, porque muchos de estos migrantes van a ir a dar no nada más a Tijuana o a Ciudad Juárez, ya Monterrey está en alerta, otro sitio, otro municipio a los que han ido a parar también es Reynosa, en Tamaulipas. La pregunta es esa, si se tiene ya un plan también preparado para la frontera norte y qué se ha hecho con estos migrantes que se detuvo. Sabíamos que en las administraciones anteriores detenían un tráiler con migrantes, pero ya se les habían pasado diez más, es decir, no se detiene todo el tráfico que cruza por medio de tráileres. Ese es un tema y ahorita le hago otra pregunta. Bueno, miren, vamos a que se cumpla con los acuerdos que se hicieron en Estados Unidos, porque no queremos que se apliquen aranceles. Y no es que no tengamos nosotros cómo responder, nosotros podríamos hacer lo mismo, pero consideramos que no nos conviene la confrontación, no conviene la guerra comercial, estamos por el libre comercio y no conviene a México ni conviene a Estados Unidos. Esa es nuestra concepción. Y pensamos también que si atendemos las causas que originan el fenómeno migratorio, podemos atemperar este fenómeno, reducir considerablemente el número de migrantes que pasan por nuestro país. Y esto implica invertir. A mí me dio mucho gusto que el día de ayer el presidente Donald Trump esté hablando de que va a obtener 500 millones de dólares para apoyar a Centroamérica. La política ya es un avance, porque lo cierto es que esta variable, como dirían los técnicos, no se consideraba el de atender las causas, el de impulsar actividades productivas, el de crear empleos, el de ayudar a los países pobres, no se tomaba en cuenta, era nada más detener, impedir el acceso. Ahora ya empieza a plantearse la necesidad de impulsar el desarrollo. Yo pasado mañana me reúno con el presidente de El Salvador, en Tapachula, con ese propósito. Y lograr también control, es decir, el registro, saber quiénes son los migrantes, de dónde vienen, protegerlos, apoyarlos, cuidar sus derechos humanos. Lo de los trailers de ayer tiene que ver también con la protección de los migrantes, porque estamos hablando de familias, de niños en una situación de hacinamiento, de riesgo por asfixia. Entonces, todo eso nos corresponde evitarlo y es lo que se está haciendo y combatiendo la ilegalidad. El negocio que se hace con el tráfico de personas y en esto también pidiendo la cooperación la cooperación de los transportistas y la cooperación, lo adelanto, de los ciudadanos, porque nos vamos a ver la necesidad y espero la comprensión de todos de pedir identificación para la compra de boletos. En el transporte público. En el transporte público, el transporte de viajes largos, de trayectos largos, porque está demostrado, se tienen pruebas de que en un camión de pasaje un porcentaje considerable viaja sin ser del país y sin ningún registro. Entonces, vamos a poner orden en eso. Entonces, que nos ayude la gente mostrando su credencial para que haya más control, porque lo que utilizaron como argumento o como excusa para la amenaza de aplicar los aranceles, entre otras cosas, no sólo fue el incremento del número de migrantes, sino presentaron unos videos de unos autobuses que pasaron por todo el país, desde Tuxla hasta la frontera con migrantes. Entonces, todo esto tenemos que buscar la manera de resolverlo. ¿Tienen vigilada la famosa bestia, el ferrocarril? Sí, todo se está viendo. Yo les propondría que nos informaran los de la comisión, creo que lo van a hacer el viernes, para ver el avance que se tiene en cuanto a esto. Presidente, la segunda pregunta es. A poco más de seis meses de su gobierno y casi un año de su victoria electoral, 1 de julio, dos sectores de la sociedad parecen decepcionados, la cultura y la ciencia. Temen de todo, temen falta de recursos, eliminación de programas, así como recorte de personal. Por ahí alguien proponía hace algunos días la desaparición del Fonca. Conozco a una exlegisladora que peleó mucho el año antepasado, Reggio Montana, por la cuestión de la ciencia, fui con ella incluso a la Cámara de Diputados, pero no creció el tema. El gremio cultural y científico considera vital para el desarrollo de un país estos dos aspectos, la ciencia y la cultura. ¿Tiene el gobierno federal alguna esperanza para estos sectores de que no será así como se les ve el panorama o de que serán realmente temas prioritarios? Es que todo es relativo, porque habría que definir qué entendemos por cultura, porque si se trata de apoyo a la cultura les podría decir que nunca se había apoyado tanto a la cultura como ahora en mi concepción de cultura, porque la cultura es lo que tiene que ver con con los pueblos y nunca los pueblos originarios, los integrantes de nuestras culturas, habían sido atendidos como ahora. Imagínense que todos los programas sociales el objetivo preferente son los pueblos indígenas, que es la verdad más íntima de México, es lo más importante culturalmente hablando. Entonces, depende qué concepción tenemos acerca de la cultura. Entonces, hay muchas interpretaciones, como se habla de la política, el arte, la ciencia de gobernar, la política que significa optar entre inconvenientes, la política que se inventó para evitar la guerra, la política que es historia, en fin, tantas definiciones. Entonces, depende cómo se vea. Y lo mismo en la ciencia. Si hablamos de la burocracia que existía, enquistada en el Conacyt con todo respeto y no generalizo, entonces, pues entonces que se daban la gran vida, no investigadores necesariamente, sino políticos y burócratas encargados del fomento a la ciencia, pues entonces sí, ellos están molestos y deben de estar desencantados y no sólo eso, disgustados. Pero si vemos las cosas desde otro punto de vista, pues vamos a poder subrayar, destacar que que por primera vez en mucho tiempo el Conacyt es manejado por una mujer investigadora Premio Nacional de Ciencia por primera vez. O sea, que surge de ahí, que es una científica con un reconocimiento nacional, una profesional, una mujer honesta, claro, como no pertenece al grupo que dominaba y que se repartían los bienes entre ellos, pues entonces hay esa campaña de que no nos importa la ciencia, de que no se les da a los niños para ir a los concursos de matemáticas. Toda esa situación que se ha venido creando, pero bueno, depende de cómo se vean las cosas. Entonces, yo estoy muy satisfecho con lo que está haciendo el Conacyt y con lo que se está haciendo en la ciencia. Pero además podríamos hablar más de esto. Y le voy a invitar a María Elena que venga y que les informe para que de una vez también se ponga al descubierto todas las fechorías que hacían los que estaban a cargo del fomento a las ciencias, las innovaciones, la tecnología. O sea, porque si no, no nos vamos a entender. Y hay veces que se repiten tanto las mentiras que llegan a confundir. O como decía Goebbels, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, hay unos que sí se aturden porque están fuertes a veces las campañas. Entonces, lo mejor es aclarar todo esto. Me gustaría que escucharan el plan de ciencia, de tecnología del Conacyt. En el medio cultural se habla mucho de creadores, de escritores, de escritores, de expertistas. ¿Considera que esto que pasa en el Conacyt ha ocurrido también en organismos que apoyan a escritores, por ejemplo? No sé, pero no se ha afectado, se redujo el gasto superfluo en los altos mandos, que por lo general no son, en el caso de la ciencia, investigadores. Entonces, repito, son políticos, burócratas, claro, de cuello blanco, de la burocracia dorada, pero con mucha influencia, famosos y sí hacen ruido. Pero hay que actuar con la verdad y también que es muy interesante polemizar, debatir sobre estos temas. Por ejemplo, esto ya lleva a que venga María Elena y que explique aquí su plan y que dé a conocer si hubo reducción, en dónde hubo reducción, a quién se le quitó las becas, cómo se está apoyando a la ciencia, por qué no se está apoyando a la ciencia, como se dice. O sea, que explique bien que existía un grupo, ya no puedo hablar como antes, me tengo que autolimitar, pero que dominaba ahí y hacían lo que querían. De eso no tengo duda, pero bueno, vale más que ella nos exponga sobre este asunto. Ya me voy a ir, ya me voy, ya nos vemos mañana. Voy a ir hoy a Aguascalientes, les invito. No recuerdo, pero Jesús les comenta. Sí, sí tengo reuniones antes de irme a Aguascalientes, pero no sé qué reunión tengo. Pues sí, si quieren mañana lo vemos, nos da tiempo. Mañana te contesto. Muchas gracias.